Música Muy buenas a todos chicos Soy Revenge Healer Y bienvenidos a un nuevo combatazo del suscriptor Vamos a venir con lo ultimo de lo ultimo en el metagame Es decir con VGC19 Terminado el mundial pokemon del 2018 recientemente Se anunciaron las nuevas reglas vale Las reglas que se van a aplicar en el competitivo oficial de 2019 Hemos hecho varios vídeos al respecto Uno de ellos muy muy completo analizando todo el metagame con tonda Un pedazo de jugador Vídeos que os dejaré por supuesto en la descripción Para que sepáis de que va este nuevo metagame Para que sepáis que se puede utilizar en el VGC19 Que dicho sea de paso y a grosso modo está dividido en 3 series vale Serie Sol, Serie Luna y Serie Ultra Todas las series van a tener un rango de tiempo vale Empezando en el 4 de septiembre con la serie Sol Donde no van a poder utilizarse ni cristales tetas Ni mega piedras Es decir esos Kaiogre no pueden ser primigenios Los Solves tampoco evidentemente Y nada Básicamente traigo estas batallas para que veáis que se empieza a utilizar No sé en qué fecha subiré este vídeo Pero como veis ha empezado oficialmente el día 4 de septiembre Y este es un amistoso con las reglas VGC19 del día 3 Es decir antes completamente imposible vale Así como se supieron las reglas se montaron los equipos y fueron al lío Así que para que veáis de manera práctica que se puede llegar a utilizar en este nuevo metagame Vamos a ver estas dos batallas de Magmor Un pedazo de jugador de VGC vale Un super clase Así que veremos que es capaz de hacer Sale Kaiogre Evidentemente seguramente sea paño elegido O quizás no Quizás sea uno más bulky Preparado para aguantar y también golpear bastante duro Lo veremos Y también sale Incineroar ¿Por qué sale Incineroar? Porque intimida Y además de intimidar también básicamente cuela al sorpresa Con lo cual te da casi un turno gratis Pero ojo que ese Tapu Koko Si ese Kaiogre no es Scarf Puede ser más rápido Y lo revienta Eso sí Yo ya me estoy oliendo un pedazo de sorpresa al Koko Y me estoy oliendo un pedazo de sorpresa también a Kaiogre Para que ese Koko lo linche Vamos a ver que son capaces de hacer Vamos a ver si se predicen en eso Y retira a Koko Retira a Koko Vamos a ver cual de los dos se adelanta No creo que vayan un Incineroar a por el otro Le cuela al Ferrozor Le cuela al Escozor Anal Como le toque Estás muertísimo Y ya está La punta de acero Pone a bailar a Incineroar No le ha hecho la Predix Evidentemente no se puede imaginar Quizás que pueda salir ese pedazo De Ferrozor Y otro Pokémon que te la puede liar Porque Ferrozor aguanta bastante bien todo Es capaz de también linchar a Kaiogres Aguantar lo que Kaiogres le vaya a hacer Y poder lincharlo después Con lo cual Bueno Con lo cual como veis Ya veis lo que se utiliza ¿No? Incineroar y Ferrozor Están a la orden del día Porque ambos pueden aguantar muy bien A muchos Pokémon Obviamente con sus debilidades Con Incineroar al Kaiogre O como Ferrozor a Groudon ¿No? Pero bueno Igualmente aguantan bastante bien Al resto del metagame Que se está utilizando Sale otro Kaiogre También ha salido Ludicolo Es decir Acaba de salir el sombrerito mexicano Básicamente porque tiene la habilidad Nado rápido Y se beneficia Acordaos que también puede tener Sorpresita Ludicolo Con lo cual Digamos que es un Pokémon Un poquito también OP Puede aprovechar la lluvia Además puede también hacer Sorpresita Etcétera Y va con yerbalazo Dispuesto a reventar Protección No español elegido Suponemos que no español elegido ¿No? Si lleva protección Básicamente Es que no lo va a ser Le hacen escaldar en lluvia Madre mía Madre mía Ese incineror Acaba de ser explotado Bueno no sé como puede explotar en agua Pero acaba de ser Implosionado por dentro O sea el tío Ha alcanzado tanto calor interior Que ha reventado Ese escaldar Lo ha dejado en bragas Kaiogre usa paz mental Latigazo que va Por la parte física Y Kaiogre Lo aguanta súper bien Debe ser un Kaiogre Más o menos bulky Porque mínimo me imaginaba Vida roja Y ni eso Va a salir de nuevo Ese papu loco chicos O el tapu cocaína Como me gusta llamarlo Hace de nuevo Otro protección Preveyendo un focus Y va con el rayito Rayito en campo de coco Como veis El ostión es tremendo Y otro escaldar Otro escaldar Ese si que es un ostión Vida esférico Ostión No fue sas No fue sas chicos Pensé que lo había dejado en sas No lo dejó en sas Simplemente se quedó Uno de vida Porque si Y ahora Kai Completamente debilitado Ese pedazo De coco Que aguantó Escaldar en lluvia De ese pedazo También De ludicolo Loco Madre mía O mejor dicho Ludiloco Va a venir el otro Ferrozor Yervarazo Que bien lo está guiando Magmor Si os fijasteis Tranquilamente Intuyó que se iba a proteger Con ese Kaiogre Y se la sacó Tremendísima Cae debilitado Se queda uno de vida De nuevo con la vida Espera Ojo 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 Giro rápido Para ese Ludicolo Y ahora si cae Giro Giro rápido Perdón Bueno no No era giro rápido Era giro polla No me pareció A ver La verdad que me acabo De perder un poco No se ni lo que leí Evidentemente era un giro polla Que es lo que hace Ferrozor una y otra Y otra vez Aprovechando que es super lento Pues va a golpear super rápido Sobre todo si está la lluvia activa Ludicolo Etcétera Al final Se retira André Por supuesto Ya lo tenía completamente perdido Porque ese incinerador Iba a reventar a su Ferrozor Y se retira Esta es la primera batalla Como veis Magmor La ha guiado De una manera magistral Y ahora vamos a venir chicos Con la segunda Ya estamos aquí de nuevo Con la segunda Batayuki Y como veis Como cualquier formato oficial Es al mejor de 3 Vale B of 3 Así que vamos a ver Quien es capaz de ganar Si Magmor O André Combatazo que se nos viene Realmente Este es el desempate O mejor dicho O el empate por la parte de André O la victoria definitiva Por la parte de Magmor Así que va a comenzar Con ese super caillogre Que esta ocasión Va a salir a la izquierda Y también va a empezar Con Incineroar Y directamente Va a venir Ferrozor Y también el otro Incineroar Pues ojo A esto Vale Porque parece un cambio Bastante enemio Un cambio bastante corto Pero realmente Que salga de primeras Ferrozor Mete bastante presión Porque el sorpresa No le sale gratis A Incineroar Quizás Ni tan siquiera Haga sorpresa Y directamente va con Salpicar Y Invite Inno Que puede debilitar a los dos Seguramente A pesar de que este la lluvia activa Vale Ya sabéis que le hace Por 4 a Ferrozor Y precisamente Incineroar No mete hostias pequeñas Están Básicamente Intimidados Ambos Cuela de nuevo A ese Ferrozor Pedazo Mirro Se acaba de plantar Y se acaban de cambiar Las tornas Estaba A Kayugre Por la parte De Magmor Y Incineroar Por la parte También de André Y ahora están Completamente cambiados Le había hecho Todo el latigazo Que evidentemente Va a ser Muy poquito eficaz Y además de eso Se acaba de dañar Con su propio Bueno Ha tomado De su propia medicina ¿No? El Escozor Aral Con esos pinchitos Le ha pinchado Toda la sandía A ese Pokémon Y lo ha dañado Mínimamente No demasiado Pero bueno Oye Que es un daño De desgaste Que siempre se puede notar Al final de la partida Ya visteis que antes Muchísimos Pokémon Se quedaron uno de vida Va a entrar de nuevo Incineroar Así que cuidado Va a estar ya A menos 2 Y Ferrazor A menos 1 Evita el movimiento Pulso primigenio Iba a explotar A Incineroar Seguramente No sé si será Chaleco o Asalto No, no tengo La menor de las ideas Tenía la valla Wikipedia Que hay ogre Tenía la valla Wikipedia Es decir Tenía todo el conocimiento Por eso hacía paz mental Otro latigazo Y otro latigazo Que es capaz de sostener Vaya suerte La verdad Acaba de tener Magmor en esta ocasión Porque ese Incineroar Creo que no debería estar ahí Y la valla Wikipedia Se tenía que haber activado Con el latigazo Seguramente Ferrazor Se va a proteger Preveyendo quizás Un invitazo Igneo Veremos o no Viene con pulso primigenio No dejó Evidentemente A ese Incineroar Porque sabía Que lo iba a explotar Yo creo que intuyó Que iba a hacer protección Antes Por eso lo dejó En la batalla ¿Vale? Le salió bien De milagro Envite Igneo Que en esta ocasión Si iba a la jugada Segura Con el Incineroar Chicos Contra Ferrazor A pesar de la lluvia Le podía hacer Muchísima Muchísima Pupa Lo retira Y recordemos que el otro Incineroar Estaba a menos 2 ¿Vale? El de Magmor Mantra Ferrazor Por la parte de Andrés Protección Esta vez Si Protección De Kaiogre Que ya Básicamente Estuvo presionando Una barbaridad Le hace el escaldar Vamos a ver Si lo quema No lo quema Drenadoras Que iban dirigidas A Kaiogre Yo creo que era Por si cambiaba Quizás de Pokémon Ya que me imagino Que un drenadoras En sí mismo Tampoco es que Fuera lo que quería ¿No? Si se protegía Pues no perdía un turno Y si cambiaba Pues iba a drenar A otro Pokémon Kaiogre Va para afuera Kaiogre No quiere estar aquí Sabe que Ludicolo De un yerbalazo Lo va a violar Y va a meter Ni más ni menos Que al Papu Coco ¿Vale? Papu Loco Papu Cocaína Lo que queráis Ferrazor vuelve de nuevo A la batalla No quiere que le hagan Mucha más pupa Y va a entrar Incineroar E intimidar Y sobre todo Va a entrar también Para poder hacer Un sorpresita De gratis Veremos si iba a atacar Con el yerbalazo No Escaldar Iba a presionar Si total Ya sabía que estaba en rango De caer Así que escaldar Se vuelve a quedar a nada Se vuelve a quedar a nada No lo queman No ha quemado a nadie Con los escaldar No ha quemado Absolutamente a nadie Resiste a duras penas Ese latigazo Ya sabéis que es neutro Por ser de tipo Agua Planta Lo aguanta Y puede golpear De nuevo Madre amor hermoso Retira a Tapu Como en realidad No podía golpear De nuevo Ya que básicamente Acaba de perder la lluvia El nado rápido Ya no está activo Pero sabía que le podía Hacer sorpresita Así que Entra Incineroar A recibir el sorpresita Ferrazor se protege Para salvaguardar el turno Y seguramente Ahí está Era una sorpresa Muy muy evidente Es decir Iba a poder debilitar Tranquilamente a Tapu Con prioridad Y además Iba a poder presionar Con Ludicolo Con Ludiloco A quien quisiera El tío sigue bailando O sea El tío está feliz ¡Haya agua! ¡No haya agua! El tío está bailando El tío se lo pasa De puta madre Está como si estuviera En una mariage En una pedazo de fiestuki Y no para tío A no ser que lo paralicen Entonces sí que para un poco Pero no os penséis Que para demasiado Simplemente va un poquito más lento Incineroar Le hace sorpresita ¡Qué bien leído! ¡Qué bien leído! De nuevo La puta de acero Empieza a bailar Para él Y vuelve a dañarle Esa sandía loca Puntiaguda Envitaso Igño Que recibe Tapu Cocaína Y ahora sí Cae Debilitado Madre mía Cómo está la batalla Se están prediciendo A muerte La verdad Están a veces dejando En el campo Pokémon Que no debieran Otra vez No se la juegan Evidentemente Hay que hacer cambios Sí o sí Porque si no Porque si no el turno Está perdido Como fue el cambio anterior ¿No? Que debilitaban fácilmente A Coco Y podía presionar Le mete la lluvia El rival Le mete la lluvia El rival Y esto solo beneficia Al Udi Loco Porque es que Al Udi Loco Lo revienta a todos Es decir Bueno Ha entrado al cambio Cuidado Ha entrado al cambio Protege A Ferrozor Veremos si es porque Preveyó un invite ignio Pulso primigenio No sé si va a poder No sé si va a poder Aguantarlo Ese Ludi Loco Ahí está bailando Como un animal Y lo aguanta No me digas No me digas No me digas No me digas Que lo acaba de aguantar Solo tenía 40 de vida Y lo acaba de aguantar Como un campeón No baila por bailar chicos Las drogas es lo que tienen Que al final te hacen aguantar Lo inimaginable Impresionante Impresionante Entonces va a aguantar De fiesta hasta las 9 de la mañana Va a entrar Ferrozor De nuevo a la batalla Dios mío Que combate La verdad Un combate super loco Un combate Prediciendo un montón De cosas Descomunal Combatazo chicos Es que al dar Contra Ferrozor En esta ocasión Quemará No quemará Quemará Y no quema Eh Que pasa Que en VGC19 Está prohibido quemar O como va Evidentemente Solo podía golpear Una vez más Por culpa De ser Vida esférico Y Ludi Loco Se va para la Pokeball Después de aguantar Hasta las tantas De la madrugada Que pedazo de genio Chicos La corriente eléctrica Acaba de desaparecer No va a volver a entrar Tampoco Evidentemente Coco está debilitado Y va a entrar de nuevo Incineroar Un Incineroar Que puede reventar A ese Ferrozor Un pedazo de Ferrozor Que puede reventar Para Kayogre Pero yo me imagino Que lo iba a cambiar Ahí está Yo me imagino Que lo iba a retirar Quizás preveyendo Un sorpresita De Sincineroar Lo veremos Enseguida Lo intimida Con lo cual Ya va a sacar Un poquito menos Está la lluvia activa Y quizás Un envite ignio Le permita aguantar Incluso a Ferrozor ¿Vale? Bueno Le permita incluso No Es que lo va a aguantar Segurísimo Realmente Sorpresita Que sí que iba Para Kayogre Ferrozor Se ha protegido Y le cuela Las drenadoras Por si cambiaba Otra pedazo De place Que le acaba De mandar Magmor La verdad Que Magmor Está jugando De lujo André No se queda Para nada atrás Está jugando Genial Pero Magmor Está ligeramente Por delante Está un mínimo Pasillo Por delante Todavía le quedan Tres Pokémon A ambos Con lo cual Pueden cambiar Para evitar Ese Intimidate Y entra Kayogre En esta ocasión Acaba de entrar El Kayogre Shiny De Magmor En vitazo Ignio Que como veis Como veis Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Evidentemente La puta de acero Le daña A un mogollón Y el Rico Le daña Otro mogollón Pero se la traga Enterita Se acaba de comer La valla Igo Seguramente no La valla Guaya Toda la valla Para él Quizás acaba de prever Otro cambio Chicos Pero le ha salido mal Así que la puta de acero Ha dañado Al Ferrozor De Magmor Al Ferrozor No Shiny Y le cuela El Dreadnard Dorcillas Para Kayogre Madre mía Como esta la batalla Esta tensa Esta tensa chicos Esta realmente tensa Vamos a ver Quien ataca Quien y en que momento Yo ahora mismo Es que no se ni que pueden hacer Osea Pueden hacer tantas cosas Que no se que demonios Va a ocurrir aquí La verdad Estoy completamente Perdidísimo Menuda batalluki Sinceramente es explosiva Realmente Drenadoras por un lado Drenadoras por el otro Restos por un lado Restos por el otro Por aquí Por allá Están saltando un millón de cosas Pero retira A ese Incineroar Lo va a necesitar Quizás para la sorpresa Vale Sabe que Ferrozor Puede aguantar Más o menos bien Está casi a tope de vida Con lo cual Están intentando Predecirse al máximo Lo ha leído Creo que muy bien O no O quizás no Quizás quería meter directamente Incineroar Preveyendo un Gambit Eigno Sinceramente es muy complicado Prever lo que están intentando Salpicar Que va para todos Y como veis A pesar de que no es muy eficaz Para nadie Cae ogre Cae debilitado Porque las hostias que mete Son como pan bimbo Latigazo Que lo vuelva a sostener Muy muy bien Sinceramente Me sorprende bastante Lo que aguanta Un pedazo de cae ogre Los latigazos de Ferrozor La verdad Drenadoras Que va A permitirle recuperar vida Ya no va a entrar La lluvia De momento Quizás tampoco le interese Retirar a cae ogre Para meter después La lluvia Sin que debilite A ese Ferrozor O quizás sí Porque a lo mejor Se protege Van a saltar Las drenadoras Un turno más Etcétera 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 Así que lo retira Tal cual Lo va a retirar Mantra al Ferrozor Quizás se protege Quizás no De todos modos Va a tener casi Un par de turnos La protección Era bastante evidente Hasta ahí Lo he adivinado yo Cuidado eh Solo que a veces Lo que es muy evidente A veces no se hace ¿Vale? Por eso Es un juego muy mental Las batallas Pokémon Y las batallas dobles De VGC Ya no digamos Patada baja Contra Incineroar Lo acaba de aguantar No recuerdo Si está intimidado o no El caso es que Ha aguantado muy bien Y creo que intimidado Que no intimidado Que no intimidado También lo iba a aguantar ¿Vale? Recupera un poquito De vida Con los restos Vamos a ver Se retira ¿Quién se ha retirado chicos? No entiendo nada Si el combate Estaba súper tenso ¿Qué me estás con Tainer? ¿Qué me estás con Tainer? Se retiró André Chicos Se retiró André Evidentemente No podía hacer demasiado Con Ferrozor Le iba a caer Un envite ignio Solamente se la podía jugar Al doble protección No quiso Por lo tanto Preveyendo que iba a estar Debilidadísimo Y que luego iba a entrar Kyogre Que iba a ser más veloz Que su Incineroar Se ha retirado Yo creo que ha sido Por eso ¿Vale? Un combate que ya lo tenía Completamente perdido Y el resultado Es el que es Victoria para Magmor Que estuvo un pasito Adelante todo el tiempo Y al final Se llevó la victoria Pues ya veis chicos Así es como es El VGC-19 No sé si os molará mucho Si os molará poco La verdad Pero bueno Yo os traigo estos combatillos Para que si os interesa El meta oficial Pues estéis un poquito Al tanto de como va ¿Vale? Espero que podáis Dejarme un pedazo de like Espero que podáis Compartir el vídeo Con vuestros colegolas Y por supuesto Os doy las gracias Por aguantarme hasta el final Y a Magmor Por enviarme sus batallas Un saludo enorme A todos vosotros chicos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!